Ejemplo. Tres fuerzas actúan sobre una barra de 0.50 m de longitud. Las magnitudes de las fuerzas son F1 igual a 50 N, F2 igual a 30 N, F3 igual a 20 N. Las fuerzas actúan según la figura 3.32. Determine el torque neto sobre la barra respecto al punto CR, el cual está en la posición de 0.25 m. Bien, así que tenemos aquí la figura. Note que tenemos la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3. Entonces, se nos dan unos ángulos de referencia para poder determinar la dirección del torque. Y aquí estaría el punto CR, que es el punto de rotación, el centro de rotación. Estamos asumiendo que este lado es 0 metros, ¿verdad? Aquí es que se usa la referencia para medir las distancias. Y que el CR está a 0.25 m de ese punto, o sea que está en el centro de la barra. Así que yo quisiera enfatizar un poquito más el punto para poder hacer los cálculos que vamos a hacer. Este sería el centro de rotación. Así que lo primero que vamos a hacer es dibujar los vectores de R, ¿verdad? Los vectores desde el centro de rotación a cada una de las fuerzas. El primero sería R1, que sería desde el centro de rotación hasta donde está la fuerza 1. Sería este vector que está aquí en violeta. El segundo, vamos a llamar R2, pues sería, lo voy a dibujar aquí abajo, sería del centro de rotación hasta donde está aplicada la fuerza número 2. Este sería R2. Y R3 es del centro de rotación hasta la fuerza F3, o sea que sería este vector aquí, que está en azul. Debemos entonces, para realizar los cómputos que vamos a hacer, determinar las magnitudes de esos vectores. Note que para la magnitudes de R1, ese vector termina en punto 40, termina en punto 40, que sería esta posición aquí, y empieza en punto 25. Así que si restamos esos números, 0.40 metros, menos 0.25 metros, eso me daría la longitud de ese vector, que sería 0.15 metros. Así que eso es lo que mide R1. Para R2, note que vamos desde 0.25 hasta 0.50 metros, así que restando los números, 0.50 metros, menos 0.25 metros, esto nos daría 0.25 metros. Y técnicamente hablando, como es las longitudes, las vamos a decir, son positivas, pues sería el valor absoluto. Lo que pasa es que estos números aquí me dan positivo. R3, pues entonces sería desde punto 25 hasta punto 10. Así que haciendo el mismo cálculo, tenemos un valor absoluto de 0.10 metros, menos 0.25 metros. Y esto me daría 0.15 metros. El valor absoluto asegura de que tenemos el valor positivo de la distancia, que sería la magnitud de esos vectores. Bien, así, ya tenemos las distancias. Notemos además que las fuerzas tienen ciertos valores ya especificados, ¿verdad? F1 tiene un valor de 50 newtons. F2 tiene un valor de 30 newtons. Y F3 tiene un valor de 20 newtons. Y con esto entonces vamos a calcular los torques que ejerce cada fuerza. Y finalmente a sumarlos. Así que vamos ahora a tomar un pedazo de esta figura, ¿verdad? El lado derecho. Y vamos a trabajar con la fuerza F1. Note que sería esta fuerza. Esta fuerza comienza en punto 40 metros. Yo voy a tomar el vector R1 y lo voy a desplazar, como hemos hecho en problemas anteriores, de modo de que comience en el punto 40 metros. Así que el vector R1 lo vamos a dibujar en esta posición. Y entonces, note que el ángulo para calcular el torque, la magnitud del torque, sería este ángulo aquí, que es de 150 grados. Porque la suma de este ángulo, más este ángulo, debe dar 180. Y como este ángulo es 30, pues deducimos que este es 150. Así que Z es 150, en este caso el ángulo. Y podemos calcular el torque debido a la fuerza 1. Vamos a llamarle tau 1. Ese torque sería R1, F1, por el seno del ángulo entre R1 y F1. Así que la distancia sería 0.15 metros. La fuerza sería 50 newtons, que es F1. Y tenemos el seno de 150 grados. Así que, haciendo el cómputo, esto nos da 3.8 newtons metros. Bien, así que esta sería la magnitud del torque ejercido por la fuerza 1. Nos queda la dirección. Y la dirección la podemos determinar de varias maneras, ¿verdad? Yo tengo aquí los recursos de las manitas para la mano derecha. Note que, en el caso de F1, si queremos determinar la dirección. Eso se realiza utilizando la regla de la mano derecha 1. Así que, si colocamos la mano derecha, ¿verdad? En la dirección correcta, como estoy mostrando aquí en la figura. Vemos que el pulgar queda hacia afuera. Note que el dedo índice... O sea, debemos rotarlo más bien. Debe quedar de este modo. Esta va puesta mal. Debe quedar así. Y este dedo, el dedo índice, entonces, va en la dirección DR, que sería este. Y este dedo, a pesar de que no está en la dirección de la fuerza 1, ¿verdad? Porque habría que extenderlo hacia acá. Se nota que está en la dirección correcta, ¿verdad? Uno podría, tal vez, moverlo un poco más. Y quedaría de ese modo. Este dedo debería estar acá. Pero la imagen, ¿verdad? Está grabada de este modo. Así que... Pero indica la dirección correcta. Así que, la dirección sería saliendo. Así que este primer vector de torque sale. Otra forma de visualizar esto es viendo el sentido en que se movería el objeto. Si miramos el centro de rotación, ¿verdad? Si miramos este punto y la fuerza está aquí. El sentido en que esto rotaría sería en este sentido. Y ese sentido es en contra de las manecillas de reloj, ¿verdad? Así que, otra forma de verlo es que sería movimiento en contra de las manecillas de reloj. Y ya en un video anterior mencionamos que el signo que vamos a asociar con este movimiento va a ser un signo positivo. Así que, el torque 1 va a tener asociado un signo positivo. Ahí tendríamos esto. Si ahora pasamos a la segunda fuerza... Pues tenemos un diagrama auxiliar, ¿verdad? Para esa fuerza lo tenemos aquí. Vamos a mover el vector de R2. Note que el vector de R2 lo habíamos dibujado aquí. Ahora lo vamos a desplazar para que comience en punto 50. Así que ese vector sería algo así. Y el ángulo que hace R2 con F2. Note que sería este ángulo. Así que el ángulo de 30 grados corresponde al ángulo que vamos a utilizar para el cálculo del torque 2. Y podemos calcularlo al aquí. Torque 2 va a ser igual a R2 por F2 por el seno del ángulo entre R2 y F2. Así que torque 2 sería R2 es 0.25 metros. La fuerza 2 sería 30 newtons. Y multiplicamos esto por el seno de 30 grados. Y el resultado nos da casualmente 3.8 newtons metros. Nos da exactamente como el caso anterior. Así que esa sería la magnitud del segundo torque. La dirección... Pues utilizamos la regla de la mano derecha. Note que podemos aquí colocar nuestra manita. De modo que el vector de R va en este sentido. El vector de F va en este sentido. Como se muestra aquí. Y el dedo pulgar queda hacia adentro. O sea que la dirección en este caso sería entrada. Y de nuevo, otro modo de ver esto es el efecto que tiene la fuerza en la rotación. Si aquí está el centro de rotación. Y la fuerza está actuando en este sentido. El sentido en que esto va a rotar sería a favor de las manecillas del reloj. Así que lo podremos ver de ese modo, ¿verdad? El movimiento sería... F a favor de las manecillas del reloj. Y el signo que hemos asociado... A ese sentido de rotación es negativo. Así que tenemos entonces... El valor del torque y el signo que le vamos a colocar. Finalmente vamos a... El caso de la fuerza 3. Lo tenemos acá. Note que... El centro de rotación está aquí. El vector R3. Lo hemos dibujado aquí. Desde CR hasta el punto de aplicación de la fuerza 3. Así que volvemos a dibujarlo acá. Pero ahora... Desplazado. Lo que sería lo que llamamos la extensión del vector. Y quedaría aquí. Y el ángulo que necesitamos para calcular el torque sería este ángulo. Que es entre R3 y F. Y ese ángulo... Note que es 90 grados. Así que el torque 3... Va a ser igual... A la distancia de R1, ¿verdad? A la magnitud del vector R1 que es 0.15... Que es metros. Por la fuerza que es 20 newtons. Por el seno de 90 grados. Y el resultado para este torque nos da 3.0... Newton metro. Bien, este sería... Sería la magnitud. Ahora vamos a la dirección. Y utilizamos de nuevo el recurso de... De la manita. Debemos girarla, ¿verdad? Para que esté orientada en la dirección correcta. Y quedaría de este modo. Note que el dedo índice va con R3. El dedo del corazón con F3. El pulgar está hacia adentro. Así que aquí la dirección sería entrando. Y de nuevo el signo que vamos a asociar con esa dirección sería negativo. Y ya entonces calculamos la magnitud y dirección de cada uno de los torques. Y procedemos entonces a calcular el torqueneto. El torqueneto es la suma de todos los torques que están presentes. Así que vamos a tener que esa suma es igual a el torque 1 que es positivo. Note que eso lo escribimos aquí. Torque 1 es positivo. Torque 2 y torque 3 son negativos. Así que tendríamos torque 1 menos torque 2 menos torque 3. Y esto sería lo que llamamos el torqueneto. Así que esto lo vamos a igualar al torqueneto. Así que vamos a sustituir ahora los numeritos a ver qué nos da esto. El torqueneto sería torque 1 es 3.8 newton metro. Les restamos el segundo torque que resulta que es ese mismo número, 3.8 newton metro. Les restamos torque 3 que sería 3.0 newton metro. Así que el resultado de esto sería negativo 3.0 newton metro. Así que hemos concluido que el valor del torqueneto va a ser igual a negativo 3.0. Estoy copiando el resultado nuevamente aquí porque quiero enfatizar algo. La magnitud de ese torque es esta. La dirección del torqueneto la da el signo. Bien, así que podemos escribir el vector del torqueneto de este modo. Esto va a ser igual. Paréntesis. La magnitud sería el número 3.0 newton metro. Y la dirección como es negativo. Negativo implica que va hacia adentro. Este signo negativo implicaría que el torque está entrando. Por lo tanto, eso mismo vamos a reportar aquí como la dirección. El torque hacia adentro. Y esto nos permite terminar con el ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.